Mi búsqueda diaria Un devocional de Edding Wilson Tozer que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. 10 de marzo Cuando el ser humano pierde su confianza en el carácter de Dios, comienza a rodar cuesta abajo aceleradamente. Cuando eso sucede, uno no entiende nada sobre Dios, y la única forma de volver es que se restaure la confianza en Él. La única forma en que podemos restaurar nuestra confianza en Dios es restaurando nuestro conocimiento de Él. No es una exageración. Necesitamos conocer a Dios, necesitamos conocer a Dios, a ese Dios que se ha revelado a sí mismo en la palabra de Dios. Si no conocemos a Dios, ni qué tipo de Dios es, no tendremos confianza en nada de lo que diga. Y si no podemos confiar en lo que Dios dice, ya no tiene influencia en nuestras vidas, ni en el correr de nuestros años. Leer sobre George Muller y su fe es algo que inspira, pero para tener la fe de George Muller, uno tiene que convertirse en George Muller. Para tener la fe de Dios, tenemos que permitirle que entre en nuestras vidas y obre a través de nosotros. Conocer a Dios tal como Él desea y merece, es confiar en Él con una confianza que se expresa en una vida de fe. Cristo el Señor es para mí, consuelo, dicha y paz. En Él tan solo encuentro yo descanso, amor solaz. Si en mis tristezas voy a Él, hay un amigo siempre fiel, hay un amigo siempre fiel en Jesús. Will Thompson Oremos Mi precioso Señor y Salvador Jesucristo, he hallado en ti un amigo mejor que cualquier otro. Cuanto más te conozco, más te anhelo. Cuanto más quiero de ti, tanto más canta alabanza mi corazón. Amén. 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 Amén.